Térmica Austral, somos una empresa de profesionales que contribuimos a mejorar la calidad de vida de las personas protegiendo el medio ambiente. Somos entidad patrocinante que, gracias al subsidio de mejoramiento térmico de viviendas otorgado por el Ministerio de Vivienda, facilitamos el acceso de las familias a los beneficios del programa, contribuyendo a través del plan de descontaminación atmosférica impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente a mejorar la calidad del aire que respiramos. Térmica Austral, encuéntranos en Valdivia, en calle General Lagos 1100 o en redes sociales como termica.austral.valdivia